Hola, yo soy Pati y hoy les voy a preparar calabazas con queso, acompáñenme. Picamos un ajo, picamos dos cebollas, cortamos dos tomates, cortamos un kilo de calabaza en trocitos. Ponemos unas dos cucharadas de aceite, del aceite que ustedes quieran. Así tronamos cebolla y ajo. Tres minutos y agregamos la calabaza. Como tal, un cubito amarillo. 200 gramos de queso rallado. 15 minutos, confirmamos la sal y agregamos el tomate. Cinco minutos y agregamos 200 gramos de crema. Mezclamos bien y agregamos el queso. Agregando la mitad del queso, la otra mitad la ponemos al término y por encima hasta que gratinemos. Tres minutos y ya quedó. Y miren, así nos quedó. Miren qué sabroso, qué rico. Y si se les antoja y les gustó, compartan este video. Muchísimas gracias. Si lo ven, compártanlo y denle me gusta a la paquita. Muchísimas gracias. Los espero en el siguiente video. Y pues, riquísimo. Mírenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!